La evaluación y puntuación de la consistencia de las heces es una herramienta útil en los tambos. Consiste en puntuar las deposiciones de heces en una escala del 1 al 5. Como puedes observar, las heces con SCORE 1 tienen la consistencia acuosa y sin forma. Pueden ser de color verdoso. Están comúnmente relacionadas con vacas enfermas o que no están comiendo. En el SCORE 2, las heces son blandas, pero con algo de forma. Generalmente son heces características de vacas recién paridas, en transición o de vacas en pastoreo. El SCORE 3 es el que realmente queremos. Las heces se amontonan entre 3 a 5 centímetros de altura. Tendrán un hoyuelo en el medio. Pueden tener círculos concéntricos y se adhieren fácilmente a la suela del calzado. Una vaca saludable tendrá las heces así. Heces con SCORE 4 se amontonan todavía más, con una altura de 5 a 7,5 centímetros aproximadamente. Son heces más secas, generalmente de vacas secas o vacas en dietas con alto contenido de fibra. Finalmente, un SCORE 5. Estas heces realmente se amontonan. Pueden tener círculos concéntricos y refleja vacas enfermas. Heces con SCORE 1, como se muestra en la imagen, son heces muy acuosas, muy resbaladizas. En la foto hasta se pueden ver burbujas, lo que significa que salen del recto de la vaca todavía fermentando. Puedes ver restos de heces en la cola o escuchar el ruido intestinal cuando van a caer. Las heces con SCORE 2 tienen un poco más de forma, pero todavía hay un efecto de salpicadura. Son bastante planas, todavía se ven blandas. En este ejemplo se pueden ver señales de maíz. Las heces con SCORE 3 son las ideales. Aquí puedes ver el característico hoyuelo en el centro, puedes ver los círculos concéntricos. Se acumulan aproximadamente entre 3 a 5 centímetros de altura. Esta es una vaca saludable y el objetivo es que las heces tengan esa consistencia. Las heces con SCORE 4, como puedes ver, aparentan ser mucho más secas y se apilan más. Puedes ver señales de fibra, lo cual es característico de las vacas secas, lógicamente. Las heces con SCORE 5 se parecen a las heces de los caballos. Son heces muy duras. Puedes ver la forma característica en esta foto. Probablemente esta vaca tiene algún problema de salud. Luego, examinamos los puntajes de la evaluación de las heces, puntuando del 1 al 5 y mirando hacia los tres lotes que hay en los tambos. En los lotes de alta producción, o sea, en las vacas de alta producción, es de esperar ver solo algunos pocos casos con SCORE 1, principalmente en vacas en transición o vacas con problemas en el tracto digestivo. Debería haber menos del 25% con SCORE 2 y, en un escenario ideal, más del 70% con SCORE 3. Con suerte, no se ven heces con SCORE 1 y muy pocos casos con SCORE 2. Para este lote, el SCORE 3 es el ideal. La mayoría de las vacas deberían tener las heces con esta consistencia y no debería haber ninguna con SCORE 4 o 5. Cuando llegamos al grupo de vacas secas, idealmente, solo deberíamos ver SCORE 3 y 4, aunque esto varía según la dieta de las vacas y cuán rápido se las haya trasladado a este lote. La guía de referencia establece que se espera ver más del 30% con SCORE 3 y menos del 70% con SCORE 4.